¿Cómo estás, amante del hielo? Yo soy Agoblanco y hoy vamos a hacer dos tragos con ron. Dos. 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 Uno, dos. Eso es lo que iba. Uno en coctelera, súper fácil, súper simple, súper rico, y otro directo en el vaso. Pum, pam, pum, pam, para tomar en todo momento. ¿Con qué ron? Con ron blanco. ¿Quedes hacerlo con don? ¿Con don? ¿Con don? ¿Con don? ¿Con ron dorado? ¿Podés hacerlo con ron dorado? ¿Podés hacerlo con el ron que quieras? Vamos a la acción, por favor. Pero antes, suscríbete al canal y acompáñame en esta locura de beber en casa y lucirte con vos mismo. ¡Ah! Arrancamos con estos dos tragos con rones. Con rones. Vas a lo largo con mucho hielo, así como lo ves. Ron, obviamente. ¿Qué ron? Ron blanco. ¿Sí? ¿Podés usar ron dorado? ¿Sí? ¿Sí? Ron blanco va muy bien. Acordate, a medida, perfecta, 60 mililitros. Almiber, simple, partes iguales de azúcar y agua. De hecho, me queda muy, muy poco. Por suerte, tengo un video donde explico el paso a paso para que no se te queme ni te arruine y cómo hacerlo de sabores o sin sabores o simple o no simple. Jarabe, acá. Todo en este video. Pero tengo que hacer. 15. 15 de jugo de limón. Y... Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Juego de pomelo. ¡Sí! Ven, hielo. Ven, ven. ¿Cuánto? Hasta arriba. ¿Cuánto es hasta arriba? Los vasos no tienen todos lo mismo. Sí. Si agarras un vaso alto, aproximadamente, todos los vasos altos, a menos de que sean una cosa rarísima, tienen lo mismo. Así que, hasta arriba del jugo de pomelo. Y ahora, como nada tiene gas, no pasa nada. Abajo, arriba, abajo, arriba. Pungi, pungi. ¿Te gusta más lo cítrico? Ponele menos almíbar. ¿Te gusta más lo dulce? Ponele más almíbar. Las medidas dependen de tu paladar. Esta es la estructura base. Pero después, puedes jugar. Puedes jugar en tu casa. Es lo más lindo de todo. Porque eso es lo que estamos haciendo. Por eso sos amante de hielo. Por eso sos parte de esta comunidad. ¿Ya apretaste ahí? No, es gratis. Es gratis. Apretar ahí, es gratis. Y a mí me ayudas un montón. Mira esta carita tan simpática que tengo. Vamos con el segundo. Esta vez, con pelera. Te lo voy a dejar acá porque lo voy a tomar. Está buenísimo. Si no te gusta el ron, no sos del ron, prueba esto. En serio, te digo. Pruébalo. Pruébalo, te va a gustar. Te digo que te va a gustar. Te lo dejo acá. Te lo dejo acá y te voy a tomar. Acá. Acá te lo dejo, acá te lo dejo, acá te lo dejo. Bien. Coctelera. Tres partes de la coctelera que más te guste. Lo que vas a hacer es ponerle de vuelta 60 mililitros de ron. ¿Sí? Hasta el borde. Acordate. Después vas a ir con 30 de almíbar. Una vez que vas. Tengo más, tengo más. Perfecto. Y 30 de jugo de limón. ¿Pruébalo? Perfecto. Perfecto. Tirás todo, no pasa nada. Y, pará. ¿Qué estás haciendo? ¿Un daiquiri clásico? Eh, pará. Pará. ¡Tarán! Le sumamos mango loco. ¿Qué es esta pasta que estás...? Es mango. Es... Me acabo de bañar. Pulpa de mango, básicamente. ¿Podés en vez de mango ponerle frutilla? Obvio. ¿Podés en vez de mango ponerle... Mmm... ¿Lorazno? Obvio. Las frutas que vos quieras. La idea es hacer un daiquiri. Tipo clásico, pero con un saborcito a frutindi. Que le va a encantar. Le vamos a poner hielo a la coctelera. ¿Cuánto? Tres cuartos. ¿Tres cuartos de hielo? No, tres cuartos de la coctelera llena de hielo. Mmm, habla con propiedad, Agustina. Muy bien. Hacemos ahí, hacemos acá, cerramos. Concentrate. Es muy importante. No mires que estoy bañada en mango. Concentrate acá. Vas a agarrar y vas a suscribirte al canal. Y después vas a cerrar bien. ¿Sí? ¿Por qué después si no te vas a bañar? Agarrás, agarrás. ¿Cuánto? 15, 15, 6. Bien. Y ahora, esta parte es muy muy importantita. Muy importante. Vaso corto. Con una roca hermosa. Grande. Ahí. Pengui, pengui. ¿Por qué? Porque esto ya está frío. Entonces, yo no quiero agregarle más líquido. Porque ya le agregue líquido cuando le abatí. Le abatí. Lo aireé. Lo enfríe. Le agregué líquido del hielo. Ahora, lo que necesito es que se mantenga frío en mi copa. Después, estoy eligiendo la película de Netflix y se me calienta el trago. No quiero eso. Entonces le pongo un hielo grande. ¿Lo tenemos? Uh, damos una vueltita ahí. Uh, paloma. ¿Te querés algo frutal? Pingui, 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 pingui. Te vas tú un daiquiri de mango. Una pavada. Una pavada. Dos tragos. Rol. ¿Les disfrutás el fin de semana? El martes, el lunes, el jueves, el día que quieras. Lo que sea. Amante del hielo. Suscríbete al canal. Mirá este otro video con más tragos con Rol. Y sigamos tomando y midiendo y amando el hielo. Salud.